Desde hace varios años, la unidad de radio de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS ha mantenido un espacio para niños en el 97.9 FM de Radio Zacatecas. En un principio fue Chinchilagua, ahora será por el camino de los cuentos y de la música. El inicio de esta emisión es el domingo 13 de agosto a las 10 de la mañana. Leer y escuchar cuentos estimula la imaginación de los niños y por tanto su creatividad.